¡Mario.exe! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Séan bienvenidos a un nuevo video más! Este es un Lucky Block gigante Y deja un me gusta si crees que adentro de este Lucky Block gigante habrá un Mario.exe O suscríbete al canal y activa la campanita si crees que habrá una ciudad gigante ¡Hazlo en 3, 2, 1! ¡Listo! ¡Vean esto, compadres! Es una ciudad gigante Efectivamente, los que se suscribieron ganaron Sin nada más que decir, vamos a empezar este video Amigos, nos encontramos llegando hacia un lugar bastante raro Estamos aquí con Franklin en nuestro maravilloso bote tiburón Y estamos llegando a este lugar donde hay un montón como de castillos Esto va a estar increíble Voy a justamente anclar el bote por aquí Y ahora sí, vamos a ver qué hay por acá Vean esto, es como un castillo gigante Está bastante raro, nunca había aparecido aquí en GTA V Así que vamos a intentar saltar para allá sin mojarme En 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Oh, increíble! ¡Ey, ey! Creí que no me iba a salir, la verdad Yo ya estaba preparado para el golpe en la cabeza de Franklin Creo que se está haciendo de noche en este instante Y vamos a seguir subiendo No me quiero caer porque, a ver, tampoco hay barandal Y ahora sí me caería de cabeza Lo importante es que ya hemos llegado por aquí Lo raro es que hay como una especie de caminito para llegar hacia el castillo gigante No me lo puedo creer Creo que es el castillo de Bowser Así es, el personaje de Mario Está interesante esto ¿Qué hay por acá? No tengo ni idea Hay algo aquí arriba Podría subir, bueno, en realidad no hay nada Hay solamente tierra Eh, ok ¡Ay, ey! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es eso? Acabo de ver algo por ahí Está en esta mini rampa ¿Qué carajo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es alguien tirado, no me lo puedo creer Es, es, es la versión malvada de Luigi Se llama Waluigi, creo O sea, la verdad nunca lo supe pronunciar Está muerto, está muerto ¿Pero qué carajo? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? A ver, no suelo hacer este tipo de cosas Y menos con personajes malvados como este Pero voy a utilizar el arma revividora de gente ¡Ahí está! ¡Listo! Acabo de revivir a Waluigi Increíble Y se acaba de quedar por ahí Bueno, quédate por ahí Porque en este momento vamos a comprobar ¿Qué carajo es lo que está pasando por acá? Vean esto Este es un mapa en realidad de Mario Kart Pero ahora está en GTA V ¿Qué carajo ahora? ¿Quién es este? Es, creo que es Wario, ¿no? Es Wario Creo que es como el hermano de ese güey de allá Bueno, en realidad no sé si es su hermano Porque Mario y Luigi sí son hermanos Pero estos tipos como son sus versiones malvadas No sé si también lo sean Según yo, no O tal vez sí ¿Quién sabe? Lo vamos a revivir Ahí está Ah, qué nalgotas, ¿no? Ok, ok Franklin, concéntrate, por favor ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Ese es Luigi! ¡Ese es Luigi! ¡Maldito Mario! ¿Qué carajo hiciste con Luigi? ¡Ah! ¡Hay sangre por aquí! ¿Qué carajo? ¿Y esto qué es? Es como una especie de Zelda No, no Luigi Luigi, ¿qué te hicieron? Te voy a revivir Ahí está, Luigi ¡Ah! Franklin, estoy ciego ¡No, Luigi! ¿Por qué estás ciego? No me lo puedo creer Vean, no tiene ojos Literalmente todo lo que está atrás de él se traspasa Luigi, ¿qué te hicieron? No, no, no No va a poder ver nunca más Le sacaron los ojos ¡Maldición! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un chorizo Bueno, son muchos chorizos Chorizo más Luigi No me lo puedo creer Fernanfloo ¡Maldición, maldición! ¡Ah, miren! Aquí hay como una estatua de Bowser Y está apuntando para acá Ok, entonces vamos a ir para este lado A ver qué carajo hay Ok, Luigi Quédate por ahí No, no, no quiero que te vayas a ningún lado Digo, tampoco podrías, ¿no? A ver, pierna sí tiene, ¿no? Pero a lo mejor se cae de un edificio ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Ahí está Mario ¿Y quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? ¿Ese güey es Mario.exe? No me lo puedo creer ¿Qué carajo? Creí que Mario se había convertido Pero no, al parecer hay otra entidad Que se llama Mario.exe Franklin, yo soy Mario.exe Y en la noche de hoy Vas a tener que hacer una misión para mí Si quieres que te deje revivir a Mario Y regresarle la vista a Luigi Tendrás que completar una carrera en un minuto De lo contrario Todos morirán Incluyendo a tu tía Ok, ok Bueno, Mario nos acaba de mandar a hacer una carrera O si no, bueno Básicamente todos van a morir Incluyendo mi tía Bueno, no me importa mi tía Pero Mario y Luigi Ellos no lo merecen Mi tía sí Mi tía siempre anda ahí acostada, ¿no? En un sillón Pero compadres Ahora tenemos que ir a la carrera Amigos, quiero que vean esto Estoy justamente llegando a un lugar En donde se ve un faro Y creo que estamos enfrente del muelle de GTA V Pero este lugar nunca lo había visto No me lo puedo creer Creo que es un mapa de una carrera de Mario Kart Esto es impresionante Aquí vamos a jugar la carrera Creí que en el mapa de GTA V Pero no, en el de Mario Kart Literal Vean todo esto Y aquí está un muelle Increíble Ey, ese bote parece como de Bob Esponja, ¿no? Pero lo importante es que hemos llegado Hemos arribado Y ahora sí Vamos a empezar la carrera Si es que hay un coche por aquí Por este lado Debería de estar un coche, ¿no? Para poder competir en la carrera Contra mí mismo, ¿no? O sea, literalmente es un Ok, aquí está No me lo puedo creer Es el coche de Mario Vamos a subirnos a ver qué onda Vean esto, vean esto Oh, increíble Franklin Ah, me acabo de subir en el aire Ah, qué pedo Oh, increíble Ey, sí, está épico, ¿eh? Es el coche de Mario De Mario Kart Vamos a posicionarnos bien por aquí Y se supone que Ok, acaba de aparecer un temporizador Por ahí arriba Pues, amigos Debemos de completar esto Se supone que en un minuto Así que vamos para allá En 3 2 1 Listo Ahora sí Acaba de empezar la carrera Y muchísima suerte Franklin Porque la vamos a necesitar tú y yo Ok, ok Está bastante complicado Estoy derrapando No me lo puedo creer Quedan 47 segundos Y no sé si he completado ya Al menos un cuarto de Básicamente todo el recorrido Está complicado esto, ¿eh? Está bastante complicado Ok, la verdad Yo en Mario era muchísimo mejor Pero aquí es súper difícil Vamos, compadres Ah, está bastante complicado Quedan 23 segundos No sé si voy a ser capaz De conseguirlo Pero creo que ya casi Ya casi llegamos, ¿no? Vamos, 16 segundos 14 segundos Ah, ya estamos a punto de llegar Estamos a punto de llegar Sí, 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 sí Simplemente nos queda una curva 9 segundos Si no, no vamos a poder rescatar a Mario Vamos 4 Ahí está la meta Ahí está la meta Ahí está la meta 1 Listo Creo que sí llegué Creo que sí llegué Impresionante No me lo puedo creer Acabo de ganar la carrera Pongan esa repetición Literalmente están viendo En este momento Que me quedó Menos de medio segundo Para llegar Nah, esto fue increíble Voy a bajarme por aquí Y tengo que regresar Justamente al castillo En donde se encuentra Mario.exe Amigos Ya llegué aquí Justamente A la isla En donde está El castillo Ah, me caí Maldición No, no me lo puedo creer Me mojé Es lo que no quería En este video Y ahora compadres Vamos a ir Por Mario.exe Se supone que ya Completamos la carrera Así que Luigi debería de estar Con sus ojos de nuevo Mario Luigi Voy por ustedes ¿Dónde? ¿Dónde está Luigi? Ah, ok Los estoy viendo Ey, pero ¿dónde carajo Está Mario? ¿Dónde carajo está Mario? Y Mario.exe Sobre todo Que es el malo Luigi, ya llegué Gané la carrera Franklin Se supone que tienes que ir Con Mario.exe Con nosotros no Gilepollo Ok, ya decía yo Me había asustado La verdad Creí que Mario.exe No iba a cumplir Con el trato Así que Bueno, vamos por él Se supone que ahora Si no debería dejar Revivir a Mario.exe Así que Digo, al Mario normal Así que vamos a hacerlo En 3, 2, 1 Listo Mario Lo acabamos de revivir Increíble Pero no tiene ojos tampoco Hijo de fruta Regrésale los ojos a Mario O si no Sabes que es lo que voy a hacer Te voy a matar En 3, 2, 1 Bueno, te estoy dando 5 segundos más O sea, literal Me da ¿Qué hace? ¿Qué hace? Acaba de desaparecer Y le quitó los ojos a Mario Mario, ¿estás bien? No No, Mario Mario Ok, bueno Para... No sé qué carajo voy a hacer Para regresarle los ojos Espera, un momento Creo y recuerdo Creo y recuerdo que en la casa De la tía de Franklin Había un hongo de color verde Y otro de color rojo A lo mejor los podría utilizar Para devolverle sus ojos De alguna manera De alguna manera O sea, por algo están ahí Creo que son una referencia A Mario y a Luigi Entonces no se preocupen compadres Voy a regresar por ustedes No, ¿saben qué? Acompáñenme Listo compadres Ya estamos por aquí Mario y Luigi Sin ojos Y los otros dos güeyes Por acá Así que perfectísimo Vamos a irnos En este preciso momento Amigos Estamos llegando Aquí a la costa Y listo Vamos a estacionarnos Por aquí Literalmente No sé qué está haciendo Ese tipo Está viendo algo por allá Ah, ¿qué onda? Wario ya se puso por ahí Bueno, ahora sí Vamos a bajarnos todos Perfectísimo Y listo Tenemos que ir todos A la casa de Franklin Y comernos el champiñón Bueno, verde Y el otro rojo Ahora necesitamos conseguir Un coche lo suficientemente grande Como para que se puedan subir Todos mis nuevos amigos ¿Saben qué? Un autobús estaría bastante bien A ver si pasa un autobús Sí o no, Mario ¡Eh, cuidado! Me lo digo, Luigi No tienes ojos, güey No vayas a cruzar la calle Eso sería muy tonto ¿Dónde está Mario? Ok, está viniendo por allá Oye, tampoco necesitan los ojos del todo Lo importante es que, mira Pueden escuchar mi voz Y guiarse con ella Claro que sí Bueno, la verdad No creo que pase un autobús Aunque cuando llegamos Pasó uno Pero ahora ya de la nada No aparece ninguno Así que, bueno Lo importante es que por allá Hay un estacionamiento Yo puedo irme en un coche Y estos güeyes en otro Oye, mira Sí, sí, sí Puede quedar bastante bien esto, eh No hay un coche grande por acá Estaría también eso bastante bien Creo que me voy a ir En uno de cuatro puertas al menos Yo creo que en este estaría perfecto Ahí está Vamos a robarlo Y que se suban los que quepan El otro que quede Pues que se vaya en otro coche Y ya está, compadres A ver, a ver quién es Creo que va a ser Wario, eh Creo que va a ser Wario Increíble No, va a ser Mario Maldición No me lo puedo creer Qué lamentable Lo peor de todo Es que se va a tener que ir En otro coche Y lo peor de todo Es que no tiene ojos ¿Cómo le va a ser para manejar? A ver, hay que tener en cuenta Que Mario es bastante bueno Conduciendo Incluso podría utilizar Como su especie de ultra instinto Y se va a subir ese coche Oye, bastante bien Pues sígueme en este momento Así me va a seguir Increíble, Mario Esta es la polla con cebolla O sea, nunca había visto Que un personaje me siguiera Creo que esto es la primera vez Que pasa Entonces, bueno Te veo allá En la casa de mi tía Ey, se fue por otro lado ¿Qué le pasa? Bueno, supongo que sabrá su ruta, ¿no? Creo que sabe un atajo, ¿no? Listo, amigos Estamos llegando A la casa de Franklin Y no me lo puedo creer ¿Por qué no aparecen los hongos? ¿Qué carajo? O sea, se suponía Que debían de estar por aquí ¡Oh, ya aparecieron! ¿Qué carajo? Esto fue demasiado raro Se supone que estos hongos Son en referencia A Mario y a Luigi Entonces, bueno Eso debería de tener sentido Y aquí está Mario Oye, ya se bajó del coche Ah, ya lo dejó Increíble ¡Listo, listo, listo! Ahora sí Me estoy comiendo los hongos Me estoy comiendo los hongos ¡What the fuck! Literalmente me están viendo Con cara de sorprendidos Ya, Mario Luigi, no me vean así ¡Listo, compadres! Acabo de comerme los hongos Sí, se supone que Bueno, están por aquí ¿Qué carajo? Mi mapa se está viendo raro Vean eso Por allá no hay nada Y ¡Ah! ¡Ah, no! Están viniendo por aquí Hijo de fruta Hijo de fruta No me lo puedo creer Vean esto, vean esto Le están pegando a Wario No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Son un montón de Marios.exe ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Está viniendo otro por allá? Bueno, pues le damos Le damos Así sin problema Y está viniendo otro por ahí Tranquilos, amigos Yo los voy a cuidar de... ¡Ah, no! ¿Pero qué? ¿No solo era uno? No, creí que solo era uno ¿Pero qué carajo? Y vienen por mí ahora Vienen por mí ahora Quítate, quítate Wario No, no, ¿quién era? Waluigi, creo Ok, ok, ok Otro menos, otro menos Y listo, listo, listo Creo que ya son todos Ahora lo que voy a hacer Es ponerle C4s A cada uno de ellos Y básicamente Los voy a quemar ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto Con los personajes.exe Creo que ya todos lo saben Ahora vamos a poner Otro por acá Y creo que sería el último Ah, no Faltan más por acá, ¿no? No se nos debe de quedar ninguno Porque si se nos queda alguno Pues básicamente No vamos a deshacernos de él Para siempre Ahí está Y ¡Ah! ¡Ah! Ok Eh, ¿qué carajo? ¿Y Michael apareció? Esto fue muy raro Este fue el final más extraño de todos Pero lo importante Es que todo explotó Hasta aquí el video Dale like Suscríbete al canal Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bitches Chau 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 Chau